Yo empiezo siempre en la espalda. Según lo que tenga que hacer en la espalda, me aplico ya lo último, los delanteros. Y siempre empiezo por el lado izquierdo, para que si hago ahora los ojales, siempre lleve un control para hacerlo luego en el lado derecho. Y aquí he salido de él. Este es cómo va a ir el delantero, con este bolso que os voy a enseñar a hacerle en este otro, porque es el mismo talego, solo que tiene estos tres y luego el va el cuatro y ahora va el cinco. Estos tres entallados que he hecho en el bolso con este otro que tengo aquí y el que tengo que hacer para llegar a la cintura. También estoy entallando en la cadera, para que veáis, porque quiero que sea justita de cintura. Y ahora ya quiero que entendáis que, por eso lo hago así, primero hago uno, para que ahora ya tenga que hacer solo esta parte. Donde tengo que hacer, esta es toda del derechas, pero aquí van los de los botones, los de los ojales. Esta es toda del derechas. Y luego la otra del revés, pero aquí ya tengo que empezar a hacer esta historia. Esta hecha ya la vuelta del derechas, toda la que llevo, y ahora ya empiezo a hacer el dibujo. Aquí me toca hacer los ochos, en esta orilla. Y entonces, sabéis que este es para arriba, siempre el primero. Dos para abajo. Cuatro para arriba, que son los que llevo del ocho. Uno, dos, tres y cuatro. Los dos para abajo, que son los bobos que llevo. Ahora ya toda la vuelta va para arriba, que es la del revés, porque este es el lado del revés. Lo veis bien. Hasta que llegue allí, que termino haciendo lo de los ojales. Como aquí me toca lo de los ojales, os he dicho, dos, cuatro, seis, ocho y nueve, estos son. Y son, yo voy por el lado del revés, son estos dos, los puntos bobos, este que va para arriba, que es donde llevo la cadeneta, dos para abajo, uno que es donde llevo la cadeneta, dos para abajo, y uno que llevo la cadeneta. Ya está marcado el dibujo. Y ahora sí que os voy a explicar, lo fácil que lo tenemos. ¿Ves? Esto que es lo que voy a montar, la cadeneta que va toda ella. Y esta que es la que tiene que ser, que este sería con este. Aquí llevo ya los cuatro lisos, para hacer el ocho. Voy a empezar a hacer el bolso. Y estoy, voy a explicaros estos, que he tomado ya la medida del bolso, como lo estáis viendo aquí, y aquí. Aquí hago el mismo cruce que hago el ocho, que es este de aquí. Aquí tengo que hacer empezar el bolso, en el cruce. Este bolso es igual que lo veis que está colgado. Lo que pasa, que el turquesa, que está colgado. Pero este tiene el menguado porque es entallado. Si es más fácil para vosotros liso, le hacéis por el otro. Pero aquí os voy a enseñar este, que es un poco difícil, que también está bien que lo sepáis. Y empezamos. Este es muy fácil empezarle. Este es todo del derechas. Ya sabéis que este, ya os lo he enseñado mil veces esto. Voy a empezar a hacer el bolso. Os lo explicaré una vez más, para que si empezáis con esta chaqueta no tengáis que ir a la verde. Ya tengo la marca y echo la hebra para arriba y le hago para abajo. Uno. Hecho la hebra para arriba y le hago para abajo. La hebra para arriba y para abajo. La hebra para arriba y para abajo. La hebra para arriba y para abajo. La hebra para arriba es un poco pesado, pero bueno, os lo voy a enseñar. La hebra para arriba y para abajo. Estoy cogiendo 24 puntos. Vosotros podéis coger lo que os parezca, según lo que corres entre la lana y todo. que no tiene nada que ver. Para arriba, para abajo. Para arriba la hebra, para abajo. Les estoy doblando, eh. Igual que cuando hago los elásticos. Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Para arriba la hebra, 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 para abajo. Para arriba la hebra para arriba y para abajo ya tengo hechos los 24 ahora ya empiezo lisa hasta terminar allí que voy a hacer ahora que me toca el 8 el otro me tocó al principio el 8 y el otro me toca al final vais a ver que le hago y va para abajo igual que cuando hago las mangas o la espalda que si lo habéis hecho antes lo que pasa es que no sé por donde empezaréis vosotros este es para aquí y ahora tengo que coger los dos puntos que estos son para arriba los de este lado, para arriba es en la misma aguja 1 y 2 lo quiero hacer pronto para que no se salga muy largo pero claro yo tampoco tengo una máquina y encima os lo quiero explicar bien y termino y tengo empezado el bolso tengo empezado el bolso y he hecho el 8 como está aquí si este le uniera aquí que sería la espalda lo tendría exactamente igual aquí empiezo del lado del revés los dos que llevo bobos de derechas los cuatro que llevo del ocho que son del revés uno dos tres y cuatro estos son los del ocho estos son los dos bobos estos son los que llevo lisos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez este que está sin hacer es el que hago para abajo el que está enfrente le paso sin hacer este que está sin hacer le hago para abajo el que está enfrente le paso sin hacer para arriba este le hago para abajo yo creo que esto está muy explicado pero lo voy a repetir mil veces hasta que termine el bolso es muy importante este le paso el que está ahí enfrente sin hacer paso la hebra para abajo y le hago subo la hebra le paso sin hacer y le bajo y le hago subo la hebra le paso sin hacer y este que está sin hacer le hago subo la hebra le paso sin hacer y este le hago subo la hebra no se os olvide nunca este y este le bajo subo la hebra le paso sin hacer y éste le hago subo la hebra le paso sin hacer y éste le hago que se ve perfecto el que está hecho y el que está sin hacer le paso sin hacer y éste le hago subo la hebra le paso sin hacer y éste le hago subo la hebra que no se se olvide nunca éste sin hacer y éste le hago subo la hebra le paso sin hacer y este le hago. Que se ve perfectamente el que está hecho y el que no. Subo la hebra. Le paso sin hacer y este le hago. Que parece que hay un agujero. Subo la hebra. Le paso sin hacer y este le hago. Esto es lo más importante que tiene el bolso. Este le paso sin hacer y este le hago. Este le paso sin hacer y este le hago. Le paso sin hacer y este le hago. Le paso sin hacer paso sin hacer y este le hago. Ahora ya continúo como ya tengo aquí esto, ya continúo todos estos del revés, como me piden menos los que están donde son los ojales ahora que por eso siempre hago el delantero del izquierdo primero para saber donde voy a poner los botones y los botones que quiero poner. Hay que escogerlo primero el modelo porque si no ahora tenéis muchos donde escoger bueno y además vuestro gusto y si queréis un elástico de aquí otro de la cosa de alguien aquí van los dos que son del bobo este que va para arriba los dos bobos este que va para arriba los dos bobos y el que va para arriba esto es lo más importante ya está empezado el bolso de la marca a la marca esto que es lo que van los botones y luego voy a montar uno en otro y este que lleva que está el ocho con el otro ocho que es el delantero ya estoy ahora haciendo el bolso este que está allí enfrente subo la hebra y no le hago y este que está aquí delante de mí le hago para abajo aquel que está enfrente no le hago este que está de frente de mí le hago aquel que está allá no le hago este que está aquí conmigo le hago aquel no le hago y le paso el sinacimiento subo la hebra claro y la bajo quiero que os deis cuenta subo la hebra aquel que está allí enfrente no le hago este que está delante de mí le hago subo la hebra Aquel que está allí no le hago Este le hago Subo la hebra, no le hago Bajo la hebra, sí lo hago Subo la hebra, no le hago Bajo la hebra, le hago Subo la hebra, no le hago Bueno, así todo este tiempo Voy a abreviarlo un poco Y subo la hebra, que este no le hago Ahora, al llegar aquí Al llegar aquí Tengo que darle la vuelta Que esto Es muy fácil Y tenéis que, ahora os voy a dar un truco Para que no se os pase Que el otro día se me pasó a mí Este le hago ahora Para abajo Le hago para abajo Aquel que está enfrente no le hago Este que está delante de mí Le hago Es lo mismo siempre Aquel que está allá alejado No le hago Y este que está aquí delante de mí Le hago ¿Veis qué fácil es? El que está allí Ahora no dejéis de subir y bajar la hebra Le hago Subo la hebra Aquel que está enfrente no le hago Este le hago Subo la hebra No le hago Bajo la hebra Y le hago Subo la hebra No le hago Bajo la hebra Le hago Subo la hebra No le hago Y bajo la hebra Ya estoy terminando Hago este punto Hago este punto Subo la hebra El de allá no le hago Y este que está aquí Le hago Ahora tengo que darle la vuelta Porque esto sí que quiero que lo grabéis bien Y además os lo voy a explicar Este ahora tengo que ir hasta el final Y luego la otra vuelta hasta el final Solo tienes que dar la vuelta Cuando empiezas a hacerla De aquí Hasta aquí Llegas aquí y das la vuelta Hasta aquí Que es donde estoy ahora Y ahora doy la vuelta Total hasta allí Y luego la vuelta Total hasta allí Solo es una vez Donde se da aquí Donde se repite Porque el otro día me confundí Y dice más de un lado que otro Y ya os enseñaré Que tengo aquí unas marcas Que tuve que determinar de hacer esto Cada diez vueltas hacer una marca Cada diez vueltas hacer una marca No quiero que os ocurra Lo que me ocurrió a mí Habéis visto que tengo aquí los menguados Lo mismo que tengo en lo de dentro En lo de fuera Que esto no os lo había enseñado Estas marcas siempre Porque si no El bolso gira Como me pasó el otro día Y no quiero que os ocurra eso Porque es muy difícil De quitar las dos agujas Ahora vuelvo Y empiezo lo mismo El que está allí no le hago Y el que está aquí Delante de mí le hago El que está allí no le hago El que está delante de mí le hago El que está allí no le hago Subo la hebra, claro Bajo la hebra Le hago Subo la hebra El que está allí no le hago Bajo la hebra Este le hago Y así hasta que termino Esto Pero este va Esta aguja La tercera va hasta el final El que está enfrente No se hace Se sube La hebra Se baja la hebra Se hace este Se sube la hebra No se hace Se baja la hebra Y ya empiezo A terminar La aguja entera Que os decía Porque el otro día Se me ocurrió volver otra vez Y fue un error Y os lo doy Que no puede ser más clarito Ya Para que no os ocurra esto Ahora esta La termino del todo Y la vuelvo Terminada del todo No tengo que volver Nada más que una vez ahí El motivo Que dé la vuelta al bolso Es porque Le estoy haciendo entero No hay que coserle Y estoy haciendo el fondo también Bueno Yo creo que ya está explicado En otro sitio Pero de todas las maneras Porque lo repito más veces Tampoco pasa nada Es que llevo Dos Telas juntas aquí Esta Y esta Y claro Las llevo unidas ahora mismo Por eso no hay que coserle Por eso es Además a mí es el que más me gusta Empiezo del lado al revés Los dos del bobo Los cuatro del Del ocho Uno, dos Tres y cuatro Los dos del bobo Todos los que llevo del revés Y ahora Tengo ya que meterme otra vez En el doble Hasta que la termine Y vuelta a empezar Y ya tendría que hacer lo mismo Que he hecho ahora Estoy haciendo una pasada Y no os lo vuelvo a poner Hasta que no haga el menguado Para que le veáis Si no sería todo el resto Ya está Ahora hago este Que está aquí Bajo la hebra Y hago este Que está aquí delante de mí Aquel que está lejos Subo la hebra Y no le hago El que está cerca Le hago El que está lejos No le hago El que está aquí mismo Le hago El que está lejos No le hago Porque es que estoy haciendo Claro Una vez Su 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 tapa Aquel no le hago Este Le hago Este no le hago Y este sí le hago Y este le tengo que terminar Total No tengo que volver Más Por eso Es muy importante Que cojáis una idea De que tenéis que terminar Entera Del lado del revés Como la habéis empezado Entera Del lado del derechas Otra vez Nada más es elegir Y elegir aquí en el bolso Tengo aquí las marcas Cada diez vueltas Cada diez agujas Y ahí lo tengo Y empiezo ya La misma Que tengo aquí ¿Veis? Dos, cuatro Aquí llevo cinco Y aquí que llevo dos Y cuatro Porque voy para allá Empiezo a hacer la vuelta Y empiezo Estoy con el bolso Este que está allí No le cojo No le hago Este le hago Que está aquí El que está allí No le hago Subo la hebra Claro Bajo la hebra Le hago Aquel no le hago Subo la hebra Bajo la hebra Le hago Subo la hebra No le hago Bajo la hebra No le hago, le hago y ahora tengo donde tengo que hacer, este no le hago y este es el que tengo ya que divide el bolso. Y tengo que empezar este que le hago y aquí tengo dividido, donde voy a hacer el menguado. Esto es muy difícil para hacerle el bolso de momento, pero bueno, esto os lo voy a enseñar para que quede aquí para siempre. Este no le hago y este le hago. Como ahora tengo que brincar este que he hecho ahora mismo en esos dos, tengo que coger este que no le hago, le tengo que coger la aguja auxiliar, este le hago, que es muy fácil. Este le cojo, el que tenía que llevar allí, le cojo otra vez en la aguja auxiliar y este le hago. Habéis visto que hago tres, pero este primero, donde está la marca, es el que tengo que echarle en los dos que están allí. Ya tengo hecho el menguado. Esto lo dejo ahí porque yo voy a seguir haciendo el bolso. Y voy haciendo este que no le hago, que es el que está allí, este que le hago, este que no le hago, este que le hago. Me cuesta un poquito hasta que dé la vuelta ahora mismo, porque como habéis visto que he menguado uno, tengo que menguarle también de abajo. Y tengo que hacerle en la próxima vuelta, y este que le hago. Este que le hago, este que no le hago, este que le hago, este que no le hago, que está allí. Y ahora me doy la vuelta, porque ahí empezará la otra. Aquí me doy la vuelta para hacer lo que os he dicho, que me veis que tengo ahí la aguja con los dos puntos que tengo cogidos. Y ahora empiezo a hacer lo mismo aquí. ¿La veis la aguja, eh? Que tengo los dos puntos. Ahora este que no le hago. No, este que le hago. Este que le hago, que es el primero que tengo aquí. Este que le hago. Este que no le hago. Este que le hago. Que no le hago. Que le hago. El de atrás, que subo la hebra, que no le hago. El de adelante, le hago. El de atrás, que no le hago, que le paso sin hacer. El de frente de mí, le hago. Ahora este para atrás, que le paso. Este que sí le hago. Este que le paso sin hacer. Este que sí. El de enfrente, que no. Este que sí. El de enfrente, que no. Este que sí. El de enfrente, que no. Y este que sí. Y ahora me veis que tengo aquí los dos que tenía, eh. Este que no le... Este es que no. Y ya tengo que hacer estos dos ahora mismo. Los que tengo en esta aguja. Tengo que hacerles para abajo. Tengo que hacerles los dos. Uno y otro. Y entonces, ahora. Este mismo. Con esta misma aguja. Le cojo. Y este le menguo. De los dos que tenía cogidos, eh. Es la parte de atrás. Entonces, ahora ya tengo. Todos a la par. El que está enfrente. Ya le he menguado. El de atrás, que le paso sin hacer. Y este. Que ya sí. El de atrás, que no. Y este, que sí. Esta es la vuelta que tengo que terminar. Que darle la vuelta para acá. Terminarle para acá. Porque siempre tenéis que estar pendiente de los que llevo aquí, eh. Si yo ahora mismo y diera otra vuelta para allá y para acá, para allá solo, ya tendría allí más vueltas que tendría aquí. Tengo que llegar aquí y volver. Ya estoy dando, llegando. Este es el final. Y este es el leado. Y ahora ya, lo que os he dicho. Está hecho el menguado aquí. Lo mismo que aquí. Aquí tengo 2, 4 y 5. Y aquí tengo solo 4. 2, 4. Con lo cual tengo, es para que os deis cuenta que llevando esto, por si acaso quisierais terminar aquí, que es como se termina del revés, pensaríais que ya estaba. Pues no. Tienes que ver que aquí ya tienes echado una vuelta y aquí tienes que dar la vuelta hasta el final y luego ya al final del todo. Estas marcas imprescindibles. Para que no os pase lo que me pasó a mí el otro día. No, no, no. Ahora este es que no. Y este que sí. Y ya esta, doy la vuelta, esta va toda ella. Bueno, voy a llegar al que veáis que está en el dibujo. Que son 7 puntos solo, los que tengo aquí. Estos siempre son de las de la orilla donde van los botones, o los ojales. Siempre va recto. Voy comiendo del costado o creciendo del costado. Porque eso es lo más importante. Y lo que estoy enseñando, y habrá gente que sepa hacer muchísimo punto y muy bonitos y todo. Yo lo que os enseño es hacer las chaquetas. El patrón. ¿Estáis viendo? Aquí este es el derecho. Este es el que he menguado. Aquí sí me cruzo los. Este es el que cruzo. Está hecho ya. Esta os he dicho que es la que tengo que llevar terminada. Y aquí está hecho ya el menguado. Este que llevo. Que para eso llevo esta marca. Que quiero que veáis que es esta. Los dos menguados. Estoy ahora en este menguado. Guiándome por los ochos. Y siempre con las estas. Os voy a repetir una vez más lo que me pasó la otra vez. Que yo, como siempre, termino del lado izquierdo, del lado del revés, claro. Pues ¿qué hice? Llegué y volví. Y tuve que aquí, mucho más largo, un sitio que otro. Para que os deis cuenta si este es el final o no, solo tenéis que mirar esto. Después de las marcas que yo voy llevando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Con lo cual, ahora es cuando tengo que terminar. Y ya termino. Estoy haciendo este que va para abajo. Este que no le hago. Este que va para arriba, para abajo. Y este, que es el que ya tengo que coger todos del lado del revés. Del lado del revés termino. Y ya está. Y vuelvo a coger otra aguja. Que es de donde empiezo, del derechas. Y termino del revés. Solo que hay que hacer el tríngulis en el bolso. Aquí tengo los dos. Uno y dos. El que va del revés. Bueno, ya llego aquí para abrir el bolso. Imaginaros una cosa. Yo, esta es la vuelta que llevo para que giro aquí. Y vuelvo aquí. Como sería demasiado por lo que tengo aquí. Entonces, esta la termino. ¿Eh? Y al volver, lo abro. Ya. Porque es que, es que si no, se me hace muy largo para el otro que he hecho. Como el otro no le grabé, porque quería hacer la muestra, a ver cómo salía. Yo creo que es, yo creo que es muy bonito este bolso, ¿eh? A mí es el que más me gusta. Un poco más complicado que el otro, el que está en granate, ¿eh? Pero vamos, no tiene comparación tampoco. En cuanto le cojáis el aire, es una maravilla. Porque a mí este me ha costado muy poco hacerle. ¿Ves? Aquí no me toca el 8, pero me toca ahora. Ahora mismo ya tengo que empezar a abrir el bolso. Que está muy fácil. Aquí tengo las mismas vueltas, ¿eh? 2, 4, 6 y 7. Y aquí tengo 2, 4, 6 y 7. Aquí he hecho el menguado y aquí he hecho el ojal ya. ¿Eh? Donde me parecía que ahí lo iba a hacer. Este sabéis que es para arriba. El primero. Los dos para abajo. Los cuatro para arriba, que son los del 8. Bueno. Los cuatro para arriba, que son los del 8. Uno, dos, tres y cuatro. Los dos del huevo que llevo. Y estos son los que me quedan del costado, que son para arriba, porque son los del lado del revés. Y ahora empiezo a abrir el bolso. Y este le cojo y le pongo aquí. Que eso si quiero que lo tengáis presente, como tenéis que hacerlo. Este va para abajo. Este para arriba. Y ya empiezo a abrir el bolso. Y este le cojo y le pongo aquí. Le estoy abriendo del lado del revés. y aquel le hago del lado del revés este le cojo estoy abriendo por el lado del revés y este le hago del revés este le estoy haciendo diferente cerrando diferente al que hice verde porque le llevo otra técnica porque quiero que os aprendáis las dos técnicas y si queréis vosotros otra luego cuando yo haga uno Chanel que le hago con remate le hago de diferente modo que también os lo voy a explicar para que aprendáis muchas cosas y bonitas luego es vuestro gusto y podéis aplicar uno de aquí un elástico de aquí un cuello de allí lo que queráis siempre vuestro gusto y así les hacéis originales y personalizadas que quedan muy bonitas y si las queréis más largas más yo os enseño mucho y ya os lo he dicho en otro vídeo que me ha dicho una persona que entiende algo que el mejor es el que está el patrón habéis visto lo fácil que es ¿no? como lo estoy abriendo estoy haciendo esta forma diferente al otro pero que es estupendo igual es para no tener que andar rematando otra vez ¿has visto qué bonito es? yo cuando lo abro es lo que más me gusta ¿cómo es posible que salga aquí el bolso hecho y no tenga que andar con costuras? es una cosa que empiezas a coser el bolso que se cala la puntada y aquí queda precioso ya estoy terminando esta aguja la lleváis arriba como haciendo un punto del revés claro siempre y este para arriba que es el que queda del bolso y ya esto sigo para arriba como termino hasta que termino y cuando vuelva pues ya cierro el bolso si estas dos vueltas se meten a girarlo dos veces esta última no se gira lo primero porque es la medida que tengo del talle en la espalda y tiene que ser así tengo el bolso abierto y voy con esta vuelta con la derecha y ahora empiezo a cerrar este es el primero este es el primero empiezo a cerrar los 24 puntos que tengo uno dos no os voy a dar la paliza porque eso es cerrar los 24 dos os te voy a enseñar tres o cuatro veis como voy cerrando veis como voy cerrando luego recojo estos al volver recojo los que tengo aquí recogidos de momento voy haciendo todo esto he terminado de cerrar el bolso y ahora ya tengo que seguir esta aguja para cuando vuelva recoger los que tengo ahí abajo ya sigo es que no quiero daros la paliza uno, dos tres y cuatro y ahora me toca hacer el ocho que bueno yo creo que os lo he enseñado mil veces pero os lo he enseñado una vez más esta vuelta siempre son derechas y ahora cojo ya los dos de arriba y estos van por arriba es en el cruce donde cierro el bolso que se ve muy bien aquí y allí en el otro sitio queda al revés es cuando se acierra uno y otro y los tres finales de derechas uno, dos y tres ahora cuando vuelva es cuando recojo esta aguja que está muy fácil de hacer ¿eh? lo veis que bien está lo voy a coger y queda estupendo primero del revés primero del revés los dos del derechas los cuatro del ocho del revés esta es la única vuelta en los elásticos y todo que es el que tiene el problema que no te puedes confundir cuando llevas la cadeneta lo demás la otra es toda del derechas ahora si hablas con una cámara como yo pues igual te confundes tengo que seguir con estos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y aquí engancho estos ahora lo hago con esta aguja para no se me caigan y aquí empiezo ya a hacerlos del revés como voy haciendo esta vuelta aunque este fondo es del derechas yo estoy haciendo los del revés lo cambio ya muy fácil que es donde uno toda la chaqueta esto es facilísimo esta sí que es lo voy a hacer entera este cacho para que veáis cuando la una al otro bolso que esto es muy fácil y queda muy bonito y queda mejor que el otro porque el otro tienes que coger otro hilo y enganchar y este aunque es un poquito más complicado pero te queda ya rematado de por vida queda muy bonito donde termina el bolso y ahora ya llego y le uno con este así os voy a enseñar bueno voy a terminar esta que tampoco os cuesta tanto si no lo cortáis vosotros que tienen las mismas vueltas lo importante lo importante de las marcas que llevo aquí lo importante habéis visto ahora ya los que tengo os lo voy a contar uno se cuentan muy bien uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y aquí lo mismo dos cuatro seis ocho y diez y termino y yo creo que está muy explicado esto aquí termino ya con este luego ya cuando me toque el el ojal lo tengo también explicado mil veces pero algún ojal los haré cuando haga los crecidos y el otro menguado me falta un menguado porque si quiero que veáis antes de nada dos para abajo uno para arriba dos para abajo y uno para arriba a la misma medida esto sí que os digo que importantísimo las marcas para que siempre os queden los mismos porque si no y el ojal que llevo aquí y aquí quiero que veáis los dos bolsos terminados juntos uno que montará en el otro y exactamente